Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Y donde está mi gente Me fue a buscar la teta Azul, ayo, with me Un, dos, tres, rego Worldwide, William William J'y perdon, man Ah-ha 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 Gracias por ver el video.